Cuando vayamos a algún balneario o algún parque acuático, debemos tener la precaución de no orinar ahí, porque aparte de que es muy desagradable, también puedes ocasionar graves problemas para tu salud o incluso la salud de quienes ingieren tu pupito. No debemos olvidar que la orina, aparte de ser un desecho del cuerpo, también tiene ciertos compuestos que pueden llegar a reaccionar con el cloro e incluso si inhalas el agua sucia, puedes llegar a ocasionar infecciones muy fuertes en los pulmones. También nosotros tenemos que aprender a diferenciar y esto también es a criterio nuestro, ya que si te encuentras en una alberca pequeña con personas de confianza, pues ya tú podrías saber de esta manera que no es tan peligroso contagiarse de alguna infección, pero al contrario, si estás en un lugar público con cientos de personas con quién sabe qué tipo de enfermedades, pues puede ser mucho más peligroso para tu salud. Es muy importante también conocer el nivel de suciedad que existe en la alberca. Con esto no quiero decir que todos los balnearios están contaminados, pero es muy importante saber que el hecho de agregar más cloro a la piscina no quiere decir que con eso vayas a matar los gérmenes, sino que con esto se pueden concentrar mucho más las sustancias que están contenidas en la orina y pueden llegar a dañar aún más. No necesariamente el problema tiene que ser tan severo para que se le pueda dar atención. Por ejemplo, puede ser tan sencillo como una simple irritación o enrojecimiento en los ojos al nadar o incluso puede llegar a una irritación severa en la piel. Con esto claro que debemos aprender que debemos aguantarnos el frío e ir a orinar al baño y no en la alberca.